Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, de verdad, muy contento, sumamente agradecido con la Municipalidad de Filadelfia por tomarme en cuenta, esto es un sueño hecho realidad, tengo 10 años de estar dedicado al freestyle y ver ahora ya que en Costa Rica están buscando lo que uno, verdad, por tantos años ha trabajado, sin duda alguna es algo muy gratificante para mí, no solo con House of Dirt, ahora queremos empezar a promover más eventos, el freestyle, esto sin duda alguna es la primera oportunidad para hacerlo y yo creo que va a ser todo un éxito, estamos yendo a un lugar fuera de San José, verdad, donde la gente no está acostumbrada a ver cosas así, va a ser un show donde a diferencia de un estadio que está lejos de las rampas, vas a estar básicamente a la par, entonces ver un cuadro así como bimotos brincar y al revés por 20 metros de altura, de distancia, no es algo común, verdad, yo sin duda alguna sé que la gente se va a volver loca, es un evento que va a ser gratis, así es que muy, muy contento. Bueno, en sí, como lo comenté, ya tenemos 8 años de estar haciendo este evento, este año quisimos hacer algo que impactara más y el cierre lo vamos a hacer con motores, todo lo que ruge, Guanacá es uno de los jóvenes en moto acelerando, los vehículos acelerando, entonces sentimos que hay algo que no estábamos llenando y ese llenar creemos que ahora son el tema de los motores y por eso estamos llenando a cabo este evento de cierre que creo que es el cierre con el brocho de oro del evento. Este evento de la Semana Cultural de Carrillo ha ido creciendo, ha salido de Guanacáce, tenemos muchos visitantes de diferentes provincias del país y más que todo porque andan vacacionando en ese sector, entonces es una oportunidad que se da, se abre la puerta a todos aquellos turistas que están llegando a visitar Guanacáce y sobre todo, como lo hemos dicho, es un evento durante la semana totalmente gratuito, o sea, aquí no se cobra un 5, toda la inversión la hace la municipalidad y es un evento enfocado a las familias y también pues mover un poco la economía local para empresarios, que en esa época de medio año cuando comienza el invierno las cosas bajan, la economía baja un poco y eso activa un poco la economía también, somos parte de lo que tenemos que hacer el gobierno local. La primera vez que se hace un evento así, nacional digamos, casi todo, era el primer evento de House, entonces House es un proyecto que lo empezamos desde día uno, así desde nada, entonces para nosotros era muy importante apoyar a Marco y apoyar el talento nacional, tienen una parte de ciclismo que estamos muy metidos, entonces fue como una nueva aventura, entonces decidimos entrarle durísimo para sacarle mayor provecho, también que la gente tenga acceso a ver esta clase de eventos que no es tan común verlos menos de manera gratuita, ¿verdad?, para la gente. Estamos apoyando a los pilotos, los pilotos que van a competir van a estar con Aceites Motul, entonces van a ir con el mejor aceite en sus motores y también aprovecho para mencionarles que Motul está cumpliendo 20 años de estar en Costa Rica, este año ha sido un año que estamos celebrando, entonces parte de eso es seguir dándole el apoyo a los muchachos, seguir adelante y que todos los deportistas que nosotros tenemos se sientan, sea full apoyo y para eso estamos.